Eliezer Giraldo y David Cuevas, en Medellín Cantan las golondrinas cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto va el sentimiento de su querer Cantan las golondrinas cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto va el sentimiento de su querer Vuelan de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que allá en el nido solita está Vuelan de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que allá en el nido solita está Con este son colombianos, yo quiero bailar Hay toda la noche maye, y la madrugá Con este son colombianos, yo quiero bailar Hay toda la noche maye, y la madrugá Hermano Muñoz, el paisita de oro Pedro y Anselmo Martínez, los hermanos que más se quieren Oye linda morena, que lindo canto te traigo yo Para que goces conmigo toda la noche y la madrugá Oye linda morena, que lindo canto te traigo yo Para que goces conmigo toda la noche y la madrugá Son los aires queridos que alegre cantan en mi nación Que le canta a sus mujeres que siempre llevo en mi corazón Son los aires queridos que alegre cantan en mi nación Que le canta a sus mujeres que siempre llevo en mi corazón Con este son colombianos, yo quiero bailar Hay toda la noche maye, y la madrugá Con este son colombianos, yo quiero bailar Hay toda la noche maye, y la madrugá Sabino Reyes, amigo mío Te amo, 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 te amo